¿Cuál es la diferencia entre las diferentes vacunas para combatir los estragos del COVID-19? Descubrámoslos en la siguiente cápsula de Noticiencia. ¿Qué tal? Los saludamos nuevamente desde el estudio de comunicación social con una nueva cápsula de Noticiencia. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Frida? Pues muy bien, muy bien. Un poquito confundido con esto de las vacunas. Pero bueno, vamos a informar a nuestro público. Sí, ¿qué te parece si empiezas a platicarnos del tema de hoy? Bueno, sí, fíjate. Yo creo que una de las cosas de la que nos tenemos que entrar todos es que las vacunas, todas las vacunas que hay en el mercado en relación con el combate al SARS-CoV-2 para prevenir o erradicar el COVID-19. Pues son experimentales. Es decir, ha habido muy poco tiempo para que los científicos, los biólogos, los químicos se den a la tarea de fabricar una vacuna que nos prevenga de esta enfermedad tan molesta, tan perniciosa, que ha cambiado muchas de las relaciones en nuestro planeta. Y a veces tenemos la idea de que una vacuna es mejor que otra por alguna razón. Y sí hay algunos estudios, muy recientes, que nos dicen que hay ventajas de una sobre otra en algún aspecto. En algún aspecto. Esto tenemos que ser muy cuidadosos. No es que una vacuna sea en general mejor que otra, sino que hay algunas que tienen aspectos en los cuales aventajan a otras. Por ejemplo, en Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, encontraron que la vacuna, la Moderna contra el COVID-19, es más efectiva contra la hospitalización, pero la Pfizer y la Johnson & Johnson proporcionan una protección más adecuada. Ahora, bueno, la Moderna tuvo, en porcentajes, un 97% de efectividad contra la hospitalización, mientras que la Pfizer brindó un 88% de protección. Y la vacuna Janssen de Johnson & Johnson ocupa el tercer lugar, pero sigue proporcionando un 71% de protección. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Se refiere a la protección con respecto a la hospitalización. El estudio se realizó en personas adultas ya hospitalizadas. Es decir, tenemos un fragmento de la población muy específico en el cual se dan estos resultados. No sabemos qué pasa, por lo menos no se han publicado los resultados, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con los no hospitalizados, qué pasa con los que son asintomáticos. Es decir, todavía hay muchísimas cosas que no salen. Esto es solamente un aspecto del comportamiento de las vacunas. Todas ellas son experimentales y todas ellas son efectivas. Todas aquellas que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. No se entiende por qué algunos países no le dan paso a las personas que se vacunan con cierto producto, cuando todas ellas han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud como efectivas y como eficientes. Claro, y pues hay que seguir informándonos sobre esto y cuidándonos, porque pues la pandemia sigue y qué más que seguir cuidándonos y teniendo en cuenta de las vacunas y su efectividad. Ahora, hay algunas especulaciones de los investigadores a partir de por qué algunas ofrecen ciertas ventajas. Así, sin mencionar marcas para no generar expectativas inadecuadas. Los investigadores creen que la cantidad de ARN mayor o menor puede ser un factor de eficiencia en las vacunas, así como el espacio entre doces. Obviamente, estamos refiriendo a aquellas que necesitan más de una. Sí, claro. Así que, pues bueno, tome usted esta información con precaución. Nos informa sobre una parte, un aspecto del comportamiento de las vacunas y la reacción humana de personas adultas hospitalizadas respecto de ellas. Así es. Seguiremos informando. Esto fue todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima Capsulan de Noticiencia. Tendremos más información para usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.